Hemos comenzado con la fiebre mundialista, veo que todo mundo ahora anda con sus camisas alusivas al mundial, les quiero decir que hoy ha sido uno de los partidos donde más paciencia se ha tenido que crecer, el partido de Alemania tuvo que esperar el minuto 94, 94 minutos para poder ganar ese partido, fue impresionante, los que vieron ese partido fue agotador, si iba con Alemania fue agotador y posteriormente en las redes sociales ver a todos los alemanes, hondureños como opinan de Alemania, opinan de Argentina, todo el mundo es argentino, es alemán, es brasileño y es interesante ver como el mundial nos saca todo lo que hay en nosotros, hablando de mundiales, hablando de crecer, de ver lo que está sucediendo, lo que va a suceder, nosotros queremos seguir hablando acerca del fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es tan amplio y hoy hablaremos de la paciencia, así que cuando tú ves un partido de fútbol tú puedes ver que tanta paciencia tienes, le preguntaba a una persona, ¿cómo creces tú en paciencia? y me decía la persona, con mi esposa, con mi esposa, cuando le digo a tal hora paso por vos, ahí crezco en paciencia, dice él que la persona se tarda bastante en pistolearse y todo, pues hoy la idea es que podamos ayudarles a ellos a crecer en esa paciencia, antes de entrar a la reunión estábamos en el área de los baños y le pregunto a otro hermano, ¿y tú cómo creces en paciencia? en los bancos me dice, en los bancos a veces llevan mucho tiempo esperando y cuando ya voy a llegar Dios manda a tres personas de la tercera edad allí, ¿verdad? y entonces yo crezco en paciencia, pero gloria a Dios, que bendición sea por llegar a la tercera edad, otras personas dicen, crezco en paciencia cuando pido comida a domicilio y entonces me dicen que en 20 minutos va a llegar la comida a domicilio, pasan 25, pasan 30, pasan 40, tú llamas y te dicen que es que es el tráfico y tú como que quieres verle la cara a la persona que va a llegar a dejarte la comida y cuando llega es un hermano de la iglesia, ¿qué tal estás? ¿cómo estás? todo lo demás y ya no puedes, ¿verdad? en el tráfico, en el tráfico crecemos en paciencia, pasa media hora, estás en el tráfico 40 minutos y ya como a los 45 minutos tú dices, pero ¿por qué hay tanto tráfico? ¿por qué hay tanto tráfico? tú dices, hubo una colisión, hay tres carros que, y no, al final tú ves que es un oficial de tránsito que está dando pasada y tú lo observas con una cara, con un rostro, pero lo que revela eso es que estás creciendo en paciencia, si no piensa cuando tú eras niño, piensa cuando tú eras niño, los niños crecen en paciencia, los niños crecen en paciencia cuando tienen que escuchar a un padre o una madre, cantarle canciones que no siempre son las mejores, y tú te las inventas, y ese niño tiene que lidiar, tiene que lidiar con esa nota melodiosa de nuestra voz, tienen que lidiar, o las posturas, hay padres que los niños no saben, los niños solo crecen en paciencia, los andan de aquí, ellos creen que así es que se van a dormir, te los pones acá, así, ya cálmese, eso es crecer en paciencia, entonces, o la impuntualidad, por ejemplo, la impuntualidad de alguien en los elevadores, observa, la próxima vez que te subas a un elevador, observa un impaciente es el que se cierra el elevador, y con un botonazo, eso es suficiente, la instrucción es al piso 4, pero tú le das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como que con 8 se va a acelerar más, o con 8 se va a abrir, no funciona así, entonces, crecemos en paciencia ante personas, y crecemos en paciencia ante circunstancias o acontecimientos, puede ser que hoy tú necesites crecer en paciencia ante personas, o puede ser que tú digas, necesito crecer en paciencia ante acontecimientos o situaciones, o puede ser que hoy esta noche tú digas, necesito crecer en paciencia en ambas, puede ser eso los dos escenarios, así que quiero llevarte al argumento bíblico que es Gálatas, capítulo 5, versículo 22, la Biblia nos enseña lo siguiente, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, contra tales, la templanza también, contra tales cosas no hay ley, y durante dos meses estaremos hablando de qué importante es ser llenos del Espíritu Santo, qué importante es ser gobernados del Espíritu Santo, entonces, si tú hoy dices Dios, yo necesito crecer en paciencia, te darás cuenta que al ser lleno del Espíritu Santo, puede ser que tengas una deficiencia de amor, puede ser que tengas una deficiencia de bondad, puede ser que tengas una deficiencia de paciencia de cualquiera, pero al ser lleno del Espíritu Santo, al ser controlados por el Espíritu Santo, estamos creciendo, Dios está llenando aquellas cosas que hoy carecemos, así que hemos puesto ahí en tus notas, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo hoy de la conversación, el objetivo es el siguiente, que tú y yo podamos tener mayor capacidad para soportar, mayor capacidad para soportar, te gustaría eso, decir Dios, yo quiero estar ante las circunstancias y tener mayor capacidad, capacidad, puedes tener mayor capacidad de amor, mayor capacidad de fe, mayor capacidad de templanza y en este caso puedes tener mayor capacidad de paciencia, que una de las aplicaciones es paciencia es igual a capacidad para poder soportar, así que quiero entonces compartir contigo algunas definiciones de paciencia, que Dios quiso decir en Gálatas 5.22 cuando dice el fruto del Espíritu es la paciencia, pues anota, una de las definiciones si tú vas a un diccionario bíblico, tomas un diccionario bíblico y buscas la palabra paciencia y si lo buscas dentro del contexto de Gálatas 5.22 una definición es permanecer bajo, entonces crecemos en paciencia cuando tú estás bajo un análisis clínico por ejemplo, cuando tú estás esperando un empleo por ejemplo, estás esperando una noticia de que vas a aplicar a una beca, cuando tú estás aplicando a un negocio y entonces tienes que estar bajo a prueba, estás bajo, permanecer bajo, eso es una conexión de dos palabras, permanecer bajo cuando estamos bajo de situaciones, cuando estamos bajo de confrontación de personas, eso es la paciencia. Otra de las aplicaciones de paciencia según este verso es soportar, soportar valientemente, mira que interesante, no solo es, no solo es soportar, no, es ser valiente para soportar, quiere decir entonces que estaremos ante circunstancias, estaremos ante personas que necesitaremos la ayuda permanente de Dios, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente que yo voy a estar contigo, entonces la garantía que Dios le da a Josué es su compañía, en otras palabras, tú necesitarás soportar diferentes cosas pero recordando que la valentía viene de tener una conciencia de que Dios está allí y cuando tú tienes la conciencia de que Dios está allí entonces podemos tener mayor capacidad para soportar y la tercera definición es paciencia es igual estar quietos en momentos feroces, en otras palabras de lunes a domingo habrán días de tus meses o de tus semanas que serán más duras que otras, tendrás días y momentos difíciles, entonces si tú tomas estas tres definiciones tú podrías hacer una sola definición acerca de la paciencia, estar bajo, soportar valientemente y momentos feroces, alguien la vez pasada me compartió un vídeo donde se ve que una persona envía a su mascota a un lugar donde los atienden, donde los ponen bonito, donde los peinan y te voy a decir que era una mascota, que una mascota que da miedo porque bastante robusto y todo lo demás y entonces ha de ser incómodo cuando tú vas a lidiar con una mascota que no es tan confianzuda la mascota y es alguien extraño, tienes que bañarlo, tienes que peinarlo y en el vídeo se ve, en el vídeo se ve como el perrito, este perrito, perrote empieza a tratar de morder, entonces la muchacha lo tiene con una correa y en una mesa se ve que lo va a peinar y le va a hacer un corte y el perro cada vez que ella quiere hacer el perro se enoja y entonces ella no se desanima, yo digo yo con dos de esas que me hubiera hecho ese perro yo me voy, el sabio ve el mal y se aparta yo me voy, pero la muchacha mira qué interesante en el vídeo, la muchacha empieza a ella empieza a tratar de tocarlo y cuando lo quiere tocar ella cambia de mano y empieza a tocarle la espalda y ella empieza a estar quieta, ella la persona está quieta, no se intimida, empieza a sobar el perro y se queda quieto y yo dije si el matrimonio fuera así, o sea si pudiéramos resolver los asuntos matrimoniales así, si las relaciones de trabajo fueran así, podemos estar quietos, podríamos estar quietos y qué bendición, podríamos estar quietos ante los momentos feroces, entonces muchos de nosotros respondemos con ferocidad ante el momento difícil y entonces reaccionamos controlado por nuestras emociones, qué hubiera pasado si esta muchacha reacciona en base a sus emociones, ella reaccionó en base a la experiencia, este perro se comporta así por esto y esto y esto, pero yo voy a reaccionar ante él con el antídoto, yo voy a estar tranquila, yo voy a estar súper súper controlada, alguien escribió que la paciencia son como colchones, cuando estamos debajo de ellos nos asfixian, pero cuando estamos encima de ellos nos hacen descansar, entonces la paciencia es igual, en la vida práctica, en la vida cotidiana habrán momentos difíciles donde tienes dos opciones, dejar que te maten, que te asfixien, que te ahogan o cuando tú le das el control a Dios y le dices Dios puedes controlar estas áreas en mi vida, puedes controlar mi vida misma para yo sacar el mayor provecho a lo que me está pasando, así que entonces quisiéramos conversar a la luz de la paciencia desde dos enfoques, el primer enfoque es el siguiente Dios es paciente, esto es una verdad bíblica, Dios es paciente, si yo pudiera pedirte un favor y te dijera, si pudieras escoger una de estas tres frases, ¿cuál escogerías? Si yo te dijera, selecciona una de estas tres frases, puede ser que tú digas voy a seleccionar Dios, otros dirían voy a seleccionar es, voy a seleccionar paciente, podríamos decir cuál es el mayor nivel de importancia de estas tres frases, las tres están conectadas y puedes escoger tu Dios, eso presente, pero entonces yo quisiera hoy destacar una de esas frases y la frase que quisiera destacar es, tú sabes lo que sabes de Dios, tú sabes algo de la paciencia, pero esa palabra de dos letras es, nos da algo revelador, entonces que nos enseña esta combinación de estas frases, Dios es paciente, que Dios no trata de ser pacientes, el problema es que nosotros tratamos de ser pacientes, Dios quiere que seamos pacientes, porque Dios es paciente, entonces es algo del carácter de Dios, Dios no trata, el mismo carácter de Dios es paciente y lo que te promete Dios en Gálatas 5.22, es que parte de tu carácter de lo que habrá en ti es el fruto del Espíritu Santo, el carácter es algo que es gobernado por el Espíritu Santo y entonces tú serás paciente, así que hoy es bueno aprender, no trataré de ser paciente, trataré de serlo, de ser la esencia, que mi carácter sea algo que al enfrentarse con las circunstancias de la vida sea una revelación, quiero llevarte al libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice la Biblia lo siguiente, soy el Dios de Israel, yo soy es el nombre con el que me di a conocer y soy un Dios tierno y bondadoso, mira que interesante, revela su carácter y después de revelar su carácter dice para qué, entonces dice soy un Dios tierno y bondadoso, te pregunto te gustaría, te gustaría hoy decir señor yo quisiera ser más tierno y bondadoso con mi familia, yo quisiera ser más tierno y bondadoso en mi trabajo, en la iglesia quisiera ser más tierno y bondadoso, entonces dice no me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande, o sea el amor de Dios es tan grande por su pueblo, no se enoja tan fácilmente porque él es, porque él es, así que un buen desafío entonces es voy a dejar de tratar, seré, seré paciente, seré paciente, no trataré que en algunas actividades sólo trataré de ser, no trataré de como de buscar una fachada de, no, internamente voy a buscar el carácter a través del fruto del Espíritu Santo, entonces es muy diferente tratar de ser con ser, esto es esto es importante hacer énfasis una y otra vez, una manera entonces de acercarme a Dios, una manera de acercarme a Dios es cuando entiendo que Dios es paciente, cuando yo comprendo que Dios es paciente automáticamente me acerco a él, me acerco, mira lo que dice Santiago, Santiago capítulo 1 versículo 4 dice la Biblia lo siguiente, ahora bien la paciencia debe de alcanzar la meta, o sea hay una meta, la paciencia tiene una meta en la vida del cristiano y dice es hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto cuando tú vas y compras una refrigeradora, tú compras una nevera, compras una estufa, tú anhelas y aspiras de que no te dé problemas y entonces Dios desea que nosotros al interactuar con él, al interactuar con otras personas tengamos una alta calidad en nuestros valores, en nuestro carácter, tener alta calidad y eso es lo que Dios quiere, la paciencia nos da alta calidad, la paciencia logra eso, pero el punto es, tú dices ahora bien la paciencia debe alcanzar la meta que es hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto, lo que dice antes de este verso, dice así que la prueba de vuestra fe produce paciencia, así que la prueba de vuestra fe produce paciencia cuando tú llegas a la paciencia es porque ya has entrado a una situación difícil de agotamiento, de confrontación, has estado lidiando con situaciones y entonces las situaciones revelan tu fe, revela cómo está tu fe, revela cómo está tu madurez, quiero compartir contigo entonces lo siguiente, no será fácil, no será fácil caminar en crecer, en poder ser esa persona paciente, no será fácil, no hay atajos, tendremos que lidiar con situaciones difíciles y muchos de nosotros quizás decimos yo he tratado de ser pacientes y no es fácil, al terminar esta la primera reunión conversaba con alguien y dice que recibió un diagnóstico médico bastante fuerte y le dije bueno trata de conversar también esto con los demás pastores, quisiéramos orar por ti, vamos a estar muy pendientes de ti, es un diagnóstico muy fuerte, yo le decía mira este niño que tienes en tu brazo es una buena señal de que Dios está al control, Dios estará al control de tu situación, pero la persona que está lidiando allí sólo la persona sabe, sólo el que está lidiando sabe qué difícil, qué batalla mental, qué agotamiento es el que se libra mientras estamos ante los momentos feroces de la vida entonces quiero hablarte de algo que en términos de deporte se llama el segundo viento, el segundo viento hay una definición de segundo viento, segundo viento es lo siguiente, encontrar un nuevo aliento para continuar al más alto nivel de rendimiento en medio de un proceso desgastante, en otras palabras en una maratón hay atletas que van corriendo y están a punto de ganar y de repente tú ves que son superados por una nariz por otro competidor y se y se dejaron quitar el oro y ganan la plata o tú has visto cómo ciertos atletas están a punto de renunciar y de repente algo pasa, ellos se esfuerzan y logran llegar allí, entonces el segundo viento muchos científicos han dicho que el segundo viento tiene que ver con el equilibrio adecuado del oxígeno, otros dicen que el segundo viento tiene que ver con algo que se llama el ácido láctico en el cuerpo, que es como las personas que hacen gimnasio cuando tú sientes un calambre, eso se llama el ácido láctico que está en su mejor momento, otros dicen que es la producción de endorfinas y otros dicen que el segundo viento es puramente psicológico, el punto es que todos nosotros estamos en momentos feroces y hay momentos donde queremos renunciar, hay momentos donde decimos Dios no voy a poder, señor estoy renunciando porque no voy a poder y quizás hoy necesitas un segundo viento, quizás hoy necesitas un segundo impulso, hay una historia muy hermosa en la biblia que se narra en varios evangelios, los discípulos han estado con Jesús y han hecho algo maravilloso, han alimentado a 20 mil personas después de tener cinco panes y dos peces, posteriormente viene Jesús y les dice saben que vayan en una barca, entren al mar yo me voy a adelantar más adelante, me les uno y dice la biblia que Jesús los envió a que enfrentaron una gran tormenta, un momento feroz en sus vidas, comienza la tormenta por la noche y comienzan a lidiar con la tormenta, la tormenta nunca se termina, tratan de llevar su barca a tierra firme, no logran hacer eso, llega la madrugada, en la madrugada Jesús se les aparece y cuando se les aparece ellos están en el momento más duro, están a punto de tirar la toalla, están gritando, están descompensados, piensan que Jesús es un fantasma, están en un choque emocional, están en conmoción, dicen ¿qué pasa aquí? y viene Pedro y entra en conversación con Jesús, una de las enseñanzas es en los momentos feroces lo que hay que hacer es orar, la historia lo que dice es que Pedro comenzó a conversar con Jesús, en nuestro contexto conversar es igual a orar y entonces Pedro le dice el Señor, Señor si eres tú por favor déjame que yo vaya a ti, quiero que leamos ese verso, entonces Pedro le respondió Señor si eres tú ordena que yo vaya a ti sobre el agua, lo que le está diciendo es yo quiero superar esto y puede ser que hay momentos, es más hace una semana, un mes o un año, tú hayas experimentado lo de Pedro, tú hayas tenido fe, has tenido un momento, un impulso importante y has dicho Señor me voy a reponer a esto, así que déjame ir a ti y tú desafías a Dios y entonces dice el verso que Jesús vino y le dijo Pedro ven, entonces Pedro bajó de su barca, puede ser que tú hayas bajado de la barca, de la zona cómoda, hayas decidido comenzar a caminar y dice que comienza a caminar sobre el agua en dirección de Jesús, esto de la paciencia es muy importante, la dirección, en dirección de dónde, a dónde nos está llevando este momento feroz, esta situación, a dónde y Pedro comienza a caminar dice en dirección de Jesús, que originó que Pedro elevara su fe, la dirección, Señor le dijo déjame ir a ti por favor, yo sólo quiero conocerte, quiero estar cerca de ti, entonces si el momento feroz no te acerca a Jesús, te destruye y viene Pedro y le dice Señor déjame ir a ti y Jesús lo honra y le dice Pedro ven, dice el siguiente verso, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y si tú lees despacio este verso, él era un pescador, él sabía todo eso, cuando dice comenzó a hundirse, si Pedro se hubiera hundido hasta la cintura no hubiera tenido problemas, pero el punto es que Pedro se hundía y se estaba ahogando porque estaba sin fuerzas, porque estaba fatigado, ese era el problema, estaba fatigado, estaba cansado, él podía nadar, él podía resolver muchas cosas, pero tenía un conflicto, él tenía un conflicto y se estaba hundiendo y entonces apela a la desesperación emocional y dice lo siguiente, entonces él gritó, te hago una pregunta, reaccionas tú así emocionalmente, te sientes hacia el momento donde te gobierna más la emoción y viene el grito, viene el enojo, viene la desesperación, viene el colapso y lo que reacciona es tu carne nada más, Señor por favor sálvame, él se olvida de lo que Jesús le ha dicho y entonces dice el verso lo siguiente, al momento, esto es muy importante, siempre en un momento feroz cuando tú buscas la ayuda de Dios, en ese mismo momento Dios empieza a trabajar, en ese mismo momento Dios empieza a actuar y dice al momento Jesús lo tomó del brazo y le dijo, no le dijo Pedro, que tormenta verdad, Pedro no se enfocó en ningún momento en el momento feroz, se enfocó en la fe, se enfocó en la importancia espiritual de su vida y le dice Pedro, Pedro el problema no es la tormenta, el problema no es el viento, el problema es tu vida espiritual Pedro, a eso tienes que ponerle atención, a tu vida espiritual, le dice tienes poca fe y porque tienes poca fe estás dudando Pedro, tienes poca fe, entonces me encanta lo que sigue y después dice el verso y en cuanto subieron a la barca, se calmó el que, en cuanto subieron a la barca, el Señor Jesús no estaba apresurado en calmar la tempestad, a Jesús en ese momento no le interesaba calmar la tempestad, a Jesús le interesaba que Pedro fuera completo, a Jesús le interesaba que Pedro creciera y a Jesús le interesaba la comunión y entonces lo que hace es, y en cuanto subieron a la barca, ordenó que se calmara la tempestad, entonces fueron de los pasillos más hermosos, o sea, el pasillo de la ferocidad se vuelve el pasillo más paciente, más bello de tu semana o de tu día y entonces pregúntate cómo fue que regresaron a la barca, van caminando pero van conversando, el Señor le dice Pedro tuviste poca fe, cómo está tu vida espiritual, cómo están los muchachos en la barca, no Señor y las olas son las mismas, el agua salada golpea, se escucha el ruido, azota, pero ellos siguen caminando y van en comunión, y van en comunión, entonces la paciencia no se trata de calmar las circunstancias, la paciencia se trata de estar quietos en comunión, se trata de estar creciendo internamente a través de la cercanía del Señor, y van caminando y van conversando, piensa, es muy probable que haya habido contacto físico, el Señor lo abraza y le dice Pedro no te preocupes, no te preocupes, aprenderás en esto, y eso es lo maravilloso de la paciencia, que la paciencia te enseña a no enfocarte lo que está encima de ti, sino que tú puedes poner bajo los pies de Jesús, las tormentas más duras, y cuando llega Jesús a la barca, por estar quietos, los hombres, once hombres caen de rodillas y dicen verdaderamente, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente, nosotros muchas veces tratamos de cambiar las situaciones, tratamos de cambiar las personas, Señor hay que cambiar el viento, hay que cambiar la tormenta, y Dios dice quiero cambiarte a ti, porque si te cambio a ti, cambiaré a once más, once más serán cambiados, a través de ese segundo viento, entonces que es un segundo viento, Pedro necesitó un segundo viento, que necesitó Pedro, una segunda energía, una segunda esperanza, un segundo viento es un segundo futuro, que el Señor le dijera Pedro, no hay problema que tengas poca fe, no importa, vamos a crecer de nuevo, vamos a ir hasta allá, y vamos a mejorar, esto es maravilloso, ahora este es el segundo enfoque de la paciencia, Dios es paciente, pero el segundo enfoque es el siguiente, Dios quiere que seamos pacientes con otros, Dios desea que seamos pacientes con otros, no solo quedarnos en que Dios es paciente, yo soy paciente, sino que al fin, el fin de todo, a la hora de crecer, es que podamos bendecir a otros, y una de las maneras de poder acercarnos a otras personas es siendo pacientes con ellos, cuando tú eres intencional en ser pacientes con otros, tú estás creciendo, mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5, que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo, les pueda ayudar a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús, primer punto es, Dios da la paciencia, pero no solo la da, sino que dice la da para que tengas una alta calidad en tus relaciones, para que puedan convivir, para que puedan convivir como es digno del Señor, para que puedan tener armonía, para que tengan relaciones saludables, hay otro pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, y dice la Biblia lo siguiente, el que es paciente, muestra gran discernimiento, el que es agresivo, muestra mucha insensatez, entonces, ¿a dónde se revela esto? En circunstancias, ¿a dónde tú revelas tu estado de carácter? En tus circunstancias, hablando de crecer en paciencia, les voy a contar una historia personal, yo sé que muchos de ustedes tal vez tienen la virtud de ganarse cosas en sorteos, personas se ganan un carro, personas se ganan una casa, personas se ganan un boleto a Rusia, se ganan esto, se ganan aquello, y se ganan cosas a cada rato, en mi caso, soy malo, o sea, me gano cosas, o sea, obviamente entiendan el espíritu, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Pues hace un par de años atrás, estaba en un lugar, en un supermercado, y llego al supermercado y estoy cancelando, y cuando estoy cancelando, había una promoción que si llevabas no sé cuántos productos, te daban unos raspa-raspas, entonces tú raspabas allí y te salía, gracias por participar, crecías en paciencia, ¿verdad? Pero si te salía algo, tú te alegrabas, pero en esa ocasión, raspo, y me aparece allí carretazo, y entonces la persona de la caja toca una alarma, y suena en todo el supermercado, y llegan las personas, ¡ay, se ganó, ganó carretazo! Y empieza aquel alboroto, yo digo, ¿y esto qué? Sí, ah, felicidades, felicidades, mire, que ganó un carretazo y todo. Me dice la muchacha, sí, me dice, no, no, el primero que se gana el carretazo aquí en el super, me dice, ahí le van a dar un tiempo para que llene la carreta, aproveche. Entonces, me dice, deje esto aquí por mientras y vaya con ello. Y ya llega la persona, y yo dije, Dios, ¿y esto de qué se trata? Dije yo, qué bendición el día de hoy, qué bueno está esto. Entonces llega, y ya llega el manager, llega el gerente, era una mujer, llega una persona, y llega con un cronómetro, llega con un silbato, llega con otro asistente allí, con unos tableros, y empiezan a explicarme. Y me dicen, esta es una promoción de tal y tal marca, y todo lo demás, y tiene un minuto, para que llene, espérense, ya va la paciencia, ¿verdad? Ven, ven cómo es la cosa, tranquilos. Me dice, tiene un minuto para que llene la carreta. Entonces dije yo, bueno, un minuto. Entonces después me dice, toda promoción, ¿verdad? Aplican restricciones. Me dice, bueno, no licor, obviamente, ¿verdad? Gloria a Dios, que bueno, no es necesario, no es licor. Y después me dice, no hay problema con, no tiene que ser en el área de cosméticos y todo eso. Habían como unas cuatro góndolas que me dice que no. Y después me dice, bueno, tiene dos minutos para que recorra y se familiarice con las góndolas. Entonces ahí yo empecé a ver que había como una presión de ellos. Y yo dije, esto no me cuadra, así como presionándolo a uno. Y yo estaba como, hey, téngame paciencia, estoy asimilando que me gané una carreta de esto. Pero no, no, apúrese. Y entonces después yo empecé a ver que me estaba guiando, me estaba guiando mucho a como, mire, las góndolas, entonces usted empieza de acá, entonces la góndola del arroz, del azúcar, las cosas más pequeñas, ¿verdad? La sal, las bolsas de sal y todo. Y entonces yo tratando de graficar en mi mente, estar tranquilo. Y entonces esto y aquello. Dos minutos. Bueno, entonces le digo yo, bueno, déjeme entonces, porque ahí estaban conmigo. Muévanse, o sea, ellos induciéndome a que váyase por acá. Yo le digo, deme un espacio para yo recorrer primero y ver, ¿verdad? Después, entonces voy ahí, yo los miraba entre ellos ahí como haciendo el análisis. De seguro ellos estudiaban a cada persona para ver cómo, porque ellos defienden los intereses del lugar, ¿verdad? Y está bien. Entonces voy yo, guiado por el Espíritu Santo, empiezo a recorrer las góndolas y dije, Dios, inspírame. Y empiezo a ver, número uno, café, arroz, azúcar, esto y lo otro, ta, ta, ta. Empiezo a ver, voy y ven. Entonces, en efecto, ya me dice tiempo. Muy bien, dije yo. Me vuelve a recordar. Es desde aquí hasta allá y tiene un minuto menos. Está bien, le digo, no me lo van a creer. Estaba la muchacha con el tablero, el silbato, como tres personas más. Era toda una cobertura, ¿verdad? O sea, estaba abrumado yo y las personas ahí en el súper, la gente que estaba viendo el show, pues, y yo así como, ahí, sí, hombre. En efecto, miren lo que va a ocurrir. Yo dije, Dios, aquí está. Sílvan. Sílvan. Cuando escucho el silbato, ellos de seguro piensan que voy a la góndola uno, silvan y empiezo a moverme, ¿verdad? Como Elías, cuando no llovía. Empiezo a moverme por esa góndola, voy a la góndola once, doy una vuelta y yo miro que vienen atrás de mí. Entro, entro a la góndola, yo digo que eran unos 17 minutos más o menos. Entro a la góndola, pongo la carreta y me voy al área de leche de dos en dos. Y solo veo que ella le dice, nos reventó, nos reventó, le dice. La persona. Escuchen. Y me dice, terminó, terminó, terminó. Entonces, ya lo veo yo, que no estaban así como con una sonrisa congelada. A mí me temblaban un poco los pies. Y veo aquella carreta llena de latas de leche. Y se acuerdan de los, de los start-up que estaban de moda. Y llamo a mi esposa, mira, que me gané aquí. Tengo como 30 latas de leche. No sé qué. Para todas las generaciones y los nietos y todo. Qué duro, madre. Qué feo. Entonces. Entonces, llego y ya había que ir a la caja. Entonces, me acuerdo que en la caja. Entonces, llamo a un hermano aquí a la iglesia. Le dice, hey, vengan a ayudarme. Ya. En aquel entonces eran caídos 7000 lempiras. Bueno, lecheán, cornido, nan, tuch, no. De todo tipo de marcas, de latas ahí. Entonces, llegaron unos hermanos ahí. Y en efecto, recuerdo que aquí mismo empezamos a darle latas, dos para vos. Y vos, ¿no tenés niños? Sí. Amén. Gloria a Dios. Y fue de bendición. Para muchas personas. Y obviamente me despedí de ellos. Dios les bendiga. Dios. A todos. Y llego a la casa yo con las latas de leche. Y eso me dice, a los nietos le digo a mi esposa. Ahí para todos y todas. Bendición. Entonces, es un momento de tranquilidad. Yo me hubiera puesto abrumado. Yo no sé cómo fue. Yo traté de estar tranquilo. La presión de ellos. Y así funciona. Va a haber presión alrededor tuyo. Pero necesitamos desarrollar, en todo tipo de circunstancias, paciencia cotidiana. Y quiero cerrar la conversación con esto. Hay algunas ideas de cómo desarrollar esa paciencia cotidiana todos los días. Todos los días. Entonces, mira lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. La paciencia tiene que ver con un comportamiento mental de renovación. Preparen su mente para la acción. O sea, tú puedes ser paciente. Pero tendrás que interactuar con personas todos los días. Entonces, algunas verdades. Algunas verdades acerca de esto. Número 1, Dios nos proporciona tiempo para creer. Hablando de que la paciencia de Dios. Dios es paciente. Dios nos proporciona tiempo para crecer. Mira lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor. Da tiempo para que la gente sea salva. Así es Dios. Dios da tiempo para que las personas sean salvas. Entonces, aquí entra una acción. ¿Qué voy a decidir yo? Ese es el carácter de Dios. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Una idea. Les daré más oportunidades a otros para creer en ellos. Van a haber momentos. Van a haber días. Van a haber semanas. Donde te vas a agotar con personas. Pero puedes imitar a Dios. Dios tiene paciencia. Entonces, bríndale oportunidades a otros. Para creer en ellos. Una y otra vez. Puedes creer en ellos. Y tú estás creciendo. Tú solo sacas y revelas tu carácter. Una segunda verdad. Dios me proporciona espacio para crecer. No solo creer. Crecer. Dios me proporciona esos espacios. Mira lo que dice el libro de Romanos. Capítulo 2, versículo 4. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Esperando que cambies. ¿Esto es maravilloso? Entender esto de parte de Dios. Sí o no. Sí o no que Dios ha sido paciente con nosotros. Hay otro verso que dice que por su gracia no hemos sido consumidos. Dios es paciente para que nosotros podamos crecer. Entonces, aquí viene la interacción de nosotros con otras personas. Mientras progresan. Mientras progresan. Hablando de otros. Mientras progresan. No me rendiré tan fácil con otros. Seré más animante. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Así funciona la dinámica cotidiana todos los días. No me rendiré. Dios no se rinde conmigo. Dios no se cansa conmigo. Y cuando tú eres espiritual y decides estar lleno del Espíritu Santo, tu comportamiento con otras personas, tu comportamiento social es ser una persona animante, una persona que no se rinde, una persona que una y otra vez está dando y dando confianza. Una tercera verdad. Dios me brinda esperanza para cambiar. Una cosa es crecimiento y otra cosa es un cambio, un cambio profundo. Dios me brinda esperanza. No hay nada más maravilloso que tú hoy mismo salgas de aquí convencido de que hay esperanza. De que el Dios que da el crecimiento, que el Dios que cambia las cosas, el Dios que nos cambia, nos espera y nos puede ayudar para que cambiemos. Mira lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 1. Reciban al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. El punto es que nosotros cuando aquellas personas no quieren hacer las cosas o no avanzan a nuestro ritmo, discutimos o discrepan, discutimos. Y lo que Dios dice es reciban. Pero hay que estar listos para poder recibir. Se necesita una fuerza espiritual. Se necesita un carácter. Se necesita una madurez para poder recibir al débil en la fe. Es un mandato. Reciban al débil en la fe. Entonces Cristo recibe a un débil en la fe llamado Pedro y le dice Pedro está bien acércate a mí. Y mientras te acercas a mí en la comunión conmigo regresaremos a la barca y animaremos a once más. Tu testimonio ayudará para que once más en la barca caigan de rodillas y cambien y digan Dios esto es maravilloso. El recibir esa cultura de recibir hace cambios profundos en la persona porque la persona encuentra lo que necesita. El cariño, el amor, el control del Espíritu Santo. Y Pedro encontró eso. No cambiaban las circunstancias, seguían avanzando. Entonces ¿qué podemos hacer? Hay un reto aquí. No evitaré a los que están en desacuerdo conmigo ni tampoco los minimizaré. Este es el problema. Que cuando hay personas tóxicas o que chocan con nosotros lo que hacemos es evitarlos. Yo creo que en cierto punto a veces es saludable. Evitar a aquellas personas que te hacen mucho daño es saludable. Pero hay algo más que es curativo. Que tú los enfrentes. Que tú los busques. Que tú interactúes con ellos y que no los minimices. Porque el hecho de huir de ellos es una manera de minimizar. ¿Y sabes lo que ocurre? Lo que ocurre entonces es que nos volvemos cristianos, número uno, distantes. Cristianos, número dos, exigentes. Y cristianos, número tres, defensivos. Defensivos. Y de esa manera no podemos ayudar a otros. No los podemos ayudar. Nos bloqueamos. Bloqueamos la comunión con Dios. Bloqueamos la comunión con otros. Y bloqueamos nuestra felicidad. Esos días no la pasará bien. Lidiando con personas. Y en último lugar. Dios me tiene paciencia cuando fallo. Esto es vida cristiana. Dios me tiene paciencia cuando fallo. Primera de Timoteo capítulo uno. Versículo dieciséis. Dice Pablo. Pero precisamente. Por eso Dios fue misericordioso para conmigo. A fin de que en mí. El peor de los pecadores. Te has sentido tu pecador. Te has sentido tú la persona que más falla. Pues mira lo que dice Pablo. Yo soy el peor. Pero fue importante que Dios fuera misericordioso conmigo. Para que pudiera Cristo mostrar su infinita bondad en mí. Nos volvemos la mejor publicidad. Somos vidas destrozadas. Vidas sin esperanza. Pero la paciencia de Dios para con nosotros nos cambia. Y ese cambio provoca que nosotros podamos comprender a otros. Entonces. ¿Cuál va a ser tu comportamiento o tu decisión? Cuando alguien me decepcione esta semana. Seré amable. No castigador. Esto es muy importante. Esto es muy práctico. Pero es muy espiritual. Muchos te van a decepcionar hoy mismo por la noche. En tu familia. Personas cercanas en tu trabajo. La próxima semana. Te van a decepcionar. Entonces el punto es. Seré amable. No seré castigador. No seré castigador. Y quiero cerrar con lo que dice Colosenses. Capítulo 3. Versículos 12 y 13. Dice. Por lo tanto. Como escogidos de Dios. Santos y amados. Revístanse. Revístanse. De amor. Entrañable. De bondad. De humildad. De amabilidad. Y de paciencia. Revístanse. De modo que se toleren unos a otros. Para que me sirve a mi la paciencia. Para que me sirve el amor. Para que me sirve el fruto del Espíritu Santo. De modo. Que se toleren unos a otros. Y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó también a ustedes. Quisiera darte un último desafío. Hoy. Mañana. La próxima semana. Trata de buscar una prenda. Que tú tengas. Puede ser una camisa. Puede ser un reloj. Hay personas que tienen varios relojes. Puede ser que sea un par de zapatos. Y tú dices. Este par de zapatos me encanta. Pues repítelo unas tres veces. Y mientras tú lo repites unas tres veces esta semana. Acuérdate y di. Este reloj. Esta camisa. El color de esta camisa. Estos zapatos. Me recuerdan. El mandato semanal. El mandato diario. El mandato mensual. De revestirse. Lo que dice Pablo es. Tengan conciencia. De que es una decisión. Una y otra vez. Una y otra vez. A fin de que se perdonen. A fin de que se toleren. Desarrolla esa conciencia. O consigue algo. Y ponlo en tu auto. Y cuando guinde y se mueva. Recuerda que Dios te dice. Quiero que seas paciente. No calmes la tempestad. No calmes el viento. Quiero cambiarte a ti. Puedes tener comunión conmigo. Y eso te va a recordar. Y quiero cerrar con lo siguiente. La paciencia. No es cuestión emocional. La paciencia. Es cuestión espiritual. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y ahora mismo. Ahora mismo. Que estás de pie. Ahora mismo. Que estamos aquí. No crees tú que este es el mejor momento. Para tener comunión con Dios. No crees tú que este es el mejor momento. Para decirle Dios. Lo que necesito es conversar contigo. Así que toma tu diagnóstico clínico. Toma el nombre de esa persona. Que es tóxica para ti. Toma la batalla. Toma el problema. Toma la situación que hoy tienes. Y deja de verla. Y entonces. Dile Señor. Solo déjame ir a ti. Enseñame a ir a ti. Y enséñame a regresar a la barca. Sin presionar. Calmar el viento. Quiero que me calmes a mí. Quiero que tu palabra. Quiero que escucharte. Cambie mi tempestad. ¿Te visualizas? Allí con tus ojos cerrados. ¿Te has visualizado una y otra vez en la semana? Una y otra vez en el mes. Desesperado. Diciéndole Dios. Ya no soporto esto. Estoy a punto de renunciar. Todos los días. Todos los días. Te vas a sentir así. Todas las semanas. Pero ¿sabes que es lo bendito? ¿Sabes que es lo bendito? Lo bendito es que el maestro. Allí está esperándonos. No para calmar nuestra tempestad. Sino para calmarnos a nosotros. Y decirnos. Esto es lo que quiero. Que pases este examen. Que pases este pasillo. Quiero que crezcas por dentro. Quiero que ayudes a once. Que están en esa barca. Y le dice el Señor. También quiero que aprendas a usar este poder. El poder de la paciencia. El poder que operan. El lunes a domingo. Quiero orar por ti. Señor. Aquí estamos delante de ti Dios. Necesitados. De cambiar. Necesitados Dios. De crecer. Necesitados de creer. Necesitados de un segundo impulso. Necesitados de una segunda esperanza Dios. Pero queremos Dios hoy. Regresar a nuestras casas. Deseosos de ir a ti. Quizás mucho lo que necesitamos. Es ir un poco más a tu palabra. Sin tratar de controlar las cosas. Solo ir a tu palabra. Y absorber de tu palabra. Otros tener un tiempo más significativo de oración durante el día. Solo conversar contigo. Sin querer cambiar nada. Ayúdanos Señor. Te lo suplicamos. Queremos que nuestro espíritu sea vivificado. Queremos que nuestro espíritu sea renovado. Queremos crecer Dios. Te necesitamos. Porque tú cambias nuestra tempestad. Gracias por amarnos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.